Música Más mujeres por el cambio social político Más mujeres por un nuevo país Más mujeres defensoras de los recursos naturales Más mujeres participando por una inclusión Todas por un nuevo país Más mujeres participando por una mejor democracia Más mujeres participando por nuestra equidad de género Más mujeres participando por lo que nos proponemos para hacer de esta sociedad un país más feliz Más mujeres participando por mejorar el país Más mujeres participando por la paz Más mujeres participando por el respeto y la igualdad Más mujeres participando por la familia Más mujeres participando, reconociéndonos a nosotras mismas como protagonistas de este cambio político y social. Más mujeres, más empleo. Más mujeres participando en todas las actividades, las públicas y las privadas, para que haya un mejor país para todos, hombres y mujeres. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Ministerio del Interior.